Bueno Andrés, contanos un poquitito porque hay gente que tal vez es la primera vez que te escucha a través de los 40 principales Costa Rica que dice, bueno Andrés López, si he escuchado que viene para Costa Rica Bueno, quiero preguntar que tenemos, primero tenemos una pregunta aquí en el mensaje de texto, ¿de los López de dónde? Yo soy de López de Río Negro, Antioquia, puro Río Negro, Antioquia, allá laito de Medellín, Medellín, Antioquia Muy bien, y que preguntan, ok, ¿qué hace Andrés López para la gente que anda un poquito perdida en el espacio? Yo soy comediante, rompí récords en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica He hecho giras por todo el mundo con mis comedias La Pelota de Letras, que fue mi primer éxito El segundo éxito me pido la ventana, y eso evolucionó en dos shows nuevos que son La Pelota Mil y Frutica Picada Entonces, eso, actualmente tengo un show de fútbol en Bogotá, es una comedia cerca del fútbol Imagínense, hicimos con un amigo mío un show, una obra de comedia de fútbol O sea, le pudimos rasguñar cosas divertidas más allá del moco de Joaquín Ló O sea, pudimos rasguñarle cosas más divertidas al fútbol Y hablamos de todas las ligas y el viaje alrededor de los mundiales de fútbol Las anécdotas, hablamos de Maradona, hablamos de Pelé Hablamos de las diferentes figuras, de Cristiano Ronaldo, de Messi De la selección argentina, de la selección brasileña, de la selección colombiana, de la selección todo El color que quieras, así, monstruosito, todo lo que sea, ir al estadio pagar bonita Vea que estamos mal Andrés, vea que estamos mal Un equipo de segunda división le compró a uno de primera división el lugar O sea, el de primera división le vendió a la segunda división ¡Guau! Que estamos mal aquí No, pero hay que ir al estadio Hay que ir al estadio, porque hay que ir al estadio Si usted va al estadio, si usted sigue a su equipo y todas las cosas Usted exige que la coja se mueva Más bien yo diría lo contrario Deberíamos, deberíamos hacer, o más bien, los diferentes equipos de este país Deberían juntarse y verte a vos Para que vos le inyectes todo ese positivismo a nuestros jugadores de fútbol Se motiven, hagan un buen trabajo y la cancha ¿Por qué no estás entrenador de fútbol? Yo me ofrezco como motivador Eso, me ofrezco aquí a Costa Rica a ser motivador de la selección y de los equipos Contratenme, contratenme Por favor, por favor Así, de puro pechito, mejor yo me entrego acá Para las que sea, país hermano Yo aquí lo estoy haciendo en Colombia con los directores técnicos Así, de animarlos y con esa obra de comedia que se llama Gol Diferencia Que pronto estará aquí en Costa Rica Para las que sea, y aquí estoy Y aquí vengo con mi pelota de letras mil Y con la frutica picada Para que la gocen porque tú lo pediste Tú allá desde Facebook, desde Twitter Desde el Twitter Allá, el mío es López Andrés Pueden encontrarme en Twitter Tú lo pediste y aquí estoy cumpliéndote Así porque te quiero Ey, excelente Costa Rica Bueno, ¿cuánto vamos a ver de Andrés López Cain? Tanto el sábado como el domingo ¿Cuánto tiempo es que dura tu monólogo, tu stand-up? Yo me deudo más o menos dos horas y me den a ese escenario Y se va a morir de la risa Y si no, pregunte al que ya lo ha visto Sí, se van a morir de la risa Así me entrego pasión, pro pasión Check it out, 40 principales You know, this is the DJ Yo no, except the nothing I can't remember Vean, vean los mensajes de texto Dicen Andrés, embarázame Te amo Yo tengo este año, cumplí 20 años de carrera artística Yo empecé en los teatros de Bogotá Eso con terquedad Con terquedad porque en Colombia solo se conocía Sobre el humorismo La gente que contaba chistes decía No, falta la comedia Falta esa herencia De esa queja interior del ser humano De yo no me lo creo todo Yo no sé Tengo que decir algo de tantas cosas Entonces el oficio me eligió Y ahí seguí, seguí tercamente En el año 99 estrenó la primera pelota de letras Después en el año 2001, 2002 Y empieza a volverse ya el éxito, el éxito a partir del año 2004 Y desde ahí vengo en temporada Uy, seis años de temporada, imagínense Sin parar Sin parar Más de 1200 funciones de pelota de letras Más de tres Más de 400, 300 de frutica picada Que es un trabajo más reciente Que era lo que yo hacía antes de pelota de letras En las universidades, en teatros, en todo ese tipo de cosas En la frutica picada Usted puede ver por ejemplo Cómo es el dating life latino O sea, cómo nos echamos los Cómo es el cortejo para posterior apareamiento Del latino promedio Ese bailar merengue en los clubes, en las fiestas La fiesta de los 15 años, de los 16 Ahora, ¿no? ¿En qué momento? Gracias a MTV La fiesta de 15 latinoamericanas Se volvió el 16 Exacto Entonces todo ese tipo de cosas Aparecen en Está porque las niñas dicen Perdón O sea, cuando una niña le dice a usted Perdón O sea, cuando dice Perdón Está la explicación por qué es eso Está también Los diferentes tipos de hombres Que una niña va a conocer Y los diferentes tipos de chicas Que un muchacho va a conocer En su alimentación del criterio personal Para no tener que rumbearse El bagre ¿Qué es el rumbeo? Es el mínimo contacto Psicosexor, humor, borracho, afectivo Sin necesidad de compromiso previo Ni obligando a compromiso futuro El chupeteo triste Sabroceo Goce Nos dimos besitos Cero compromisos al principio Cero compromisos al final Quedó clarísimo Eso Ese es el rumbeo ¿Gracias? Uno 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 Dos